Ay, ya, ya capto, pegui. Ya capto, pegui. ¿Tú estás celofán, pegui? No, no. Bueno, sí, no sé, no sé, no sé. Yo la llamé y me molesté porque estaba hablando con el farsante ese. Hijito, 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 ¿estás celoso, pegui? ¿Estás celofán? Es que no debería, pues, porque Ariadna y yo no somos nada. ¿Por qué me voy a poner celoso? Claro, que bien que te guste, pegui. Bueno. Bueno, sí, sí, es como que nos estamos viendo un poco más últimamente. Bueno, ya tú sabes, ya. Después del año, lo que quieras, hijo. Ya basta con ese tema del año, ¿no? Ya fue. ¿Qué? ¿Ya quieres aplicar, ya? ¿En serio es tan importante la cantidad de meses, joel? ¡Claro, pe! Ay, por favor. Ese no es el asunto. El asunto acá es que... Me sentí como un idiota porque, no sé, reaccioné mal cuando me dijo que estaba hablando con el farsante de Sergio Estrada. Esa noche no pude ni dormir y no entiendo por qué. Porque yo sé que Ariadna sabe que él está con mi mamá y... Y bueno, él, por más mal que me caiga, estoy seguro que sería incapaz de sacar a la vuelta a mi mamá con Ariadna. ¿No es todo tan retorcido? Pero ya, pe. Entonces, si no pasa nada, quédate tranquilo, pe. Sí, sí, estoy tranquilo. No pasa nada. Es que... es que... es que... es un mal presentimiento. Porque... porque no confío en el tipo. No me gusta. Pero tampoco le puedo decir a Ariadna que no lo vea. ¿No con qué derecho le voy a decir eso? Bueno. ¿Para qué te preocupas si sabes que no pasa nada, pe. No va a pasar nada entre ellos, ¿o no? No pasa, pe. Sí, pero no pasa nada, ¿no? Sí, no pasa nada. Claro. Aunque dice que se conocen de hace tiempo, ¿no? Sí, él ha sido su profesor y ella lo admira mucho, pero... Pero no pasa nada. No pasa nada. ¿Y si pasó algo antes? La tiene boca. Ahí, ahí, ahí. Vamos, dale. Soltála. Tocame la bola. Ahí, ahí. Fanático, fanático, se sienten pasos. Estaba solo. Ahí, ahí, ahí. Sacá, fielita. Sacála. Ah, Nicolás, ¿no quieres jugar? No. ¡Como arruga ese! No arruga, cállate, ¿quieres? Pasa, adelante. ¡Joy, Nicolás! Adivine quién llegó. Ariana. Basta, Monset, no hagas eso. ¿Quieres? Hazla pasar. Ay, ya, qué carácter. No debería estar feliz porque la señorita Ariana vino a verlo. Hazla pasar. No estoy para tus tonterías, por favor, Monserrat. Hazla pasar. Se robaron a la gordita. Juega, juega. Ahora sí, vete. Un ratito, pe. ¡Vete, vete! ¡Vete, vete, por favor! Mira, 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 uf. Aunque fue tu carácter, compadre, la firma. Papá, papá, papá. Papá, esta pena. Está buena, te crees también. Ojalá tú lo aguantes, pe. Ya. Hola. Hola. ¿Te pasa algo? Solo quiero hacerte una pregunta. ¿Ya? ¿Tuviste algo con Sergio Estrada? Perdón, ¿por qué me estás haciendo esa pregunta, Nicolás? Me siento invadida. ¿Tan inseguro eres? No, 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 no me voltees la tortilla. Yo te acabo de hacer una pregunta. ¿Por qué reaccionas así? Ariana, ¿tan insegura eres? Uy. Ya te dije que era mi profesor. ¿Y? ¿Y? ¿Qué más? ¿Y qué más? No sé. ¿Qué más quieres saber? Dime tú algo. No. Ya te dije que era mi profesor. Y si alguna vez pasó algo, ya, fue lo normal. Lo que pasa entre un profesor y un alumno. ¿Qué? ¿Pero qué es lo normal? Lo normal, lo que pasa entre un profesor y un alumno. ¿Qué es lo que pasa entre un profesor y un alumno? ¿Qué es lo que pasa? Ya. ¿Sabes qué? Solo lo que pasa entre un profesor y un alumno. ¿Ya? Tómalo como quieras. Ahora que sabes la verdad, podemos vivir así, tranquilos, sin secreto. Ariana, estás hablando, 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 pero no dices nada. No, céntate en el presente. Y mira hacia el futuro. Sigues hablando, no me estás diciendo nada. ¿Qué? ¿Qué es lo que para ti supuestamente está bien, es aceptable? ¿Qué es lo normal que pasa entre un profesor y su alumna? ¿Qué? Estuve con mi profesor. ¿Estuviste con ese farsante? No es ningún farsante. Nicolás, es la típica entre el alumna y el profesor. La chica joven se impresiona con el hombre mayor, inteligente, atractivo, exitoso. Hubo química inmediata y pasó. Ya, pero esas cosas no pasaban en mi facultad. ¿No pasaban o no te enteraste? Nicolás, eso fue hace un montón de tiempo. Ahora somos amigos y punto. ¡Guau! Ariana, ¿en serio estuviste con ese tipo? ¿Qué le viste? ¿Qué? ¿Qué le viste? ¿De qué? ¿Qué importa? Nicolás, de verdad, me está molestando un montón que me cuestiones por mi pasado. Está bien, lo siento, tienes toda la razón. No fue tu culpa. ¿No? No, no fue tu culpa porque en ese entonces tú eras una chiquilla, inexperta, impresionable, que no sabía nada de la vida y este tipo se aprovechó de eso, ¿verdad? Ok, como quieras. Dejémoslo ahí, mejor. Sí, 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 no tiene ningún sentido que sigamos discutiendo por errores tuyos del pasado. Ok, olvídalo ya. Sí, sí, ya, olvidado está, ya me olvidé. Ya me olvidé. Perfecto. Sí, pero igual siento que debiste contármelo. ¿Contarte qué? Nicolás, mi vida es mi vida y tu vida es tu vida. ¿Listo? Sí, ok. Tu vida es tu vida, mi vida es mi vida, ok. Sí. Y para que veas que yo sí quiero que tú conozcas mi vida por completo. Quiero que veas que tú conozcas mi vida por completo. ¿Dónde está? ¿Qué buscas? Un álbum de fotos viejo que quiero mostrarte. Está bien. Está bien. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Yo era psicólogo cuando veía mi foto de Bebito. Qué lindo chiquito. Me muero, me lo como. No, si hay. ¿Ese chiquito cómo va a tener seis años y sigue usando pañal? Qué vergüenza. ¿En serio viste esas fotos? Sí. Pensé que las había quemado. Bueno, yo las vi. Y no solamente vi tus fotos, ¿ah? Veo las de todos mis pacientes. Ya, Ariana, por favor, ¿podemos dejarnos de juegos? ¿Dejar de juegos de qué? ¡Basta, me gustas mucho! Bueno, tú me caes bien. ¿Eso nada más? ¿Nada más? Por favor, ¿puedes dejar tu orgullo de lado y asumirlo de una vez? ¿Asumir qué? Asume que fuiste a buscar a la persona que más me conoce en el mundo. Viste fotos mías de chiquito porque es obvio que te mueres por mí. Ya. Ariana. Chau, chau. Eres un engreído, un vanidoso y un majadero. Ya, sí, 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 lo que quieras, pero igual te gusto. No. ¿Sí? No, yo no voy a caer como todo tu harem de amiguitas. Ya, yo soy una psicóloga. Ah, sí, claro, la psicóloga no puede enamorarse, ¿no? Por supuesto que puede enamorarme, pero no así. ¿Qué crees? Que porque sonríes bonito y estás con todas tus flacas en la discoteca, bailando y te las llevas a la playa y corren sus olas. Ay, sí, me meto al mar, me meto al mar con todas las flacas. ¿Qué? Por favor, Nicolás, ¿ya? Usaste pañales hasta los seis años. Yo no me voy a enamorar como cualquier chica hueca. Ah, sí, claro, no, no, yo soy tan intelectual. No, yo solamente tengo amores académicos. Yo solamente me puedo enamorar del idiota de mi profesor intelectual. Ya, ahora sí me llegaste. ¡Shh! ¡Tú que senten! La bebé está durmiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y no entiendo por qué se molestó. O sea, ella es tan inteligente que no se puede enamorar de un surfer. Por favor, que se deje de orgullos. Yo ya le dije lo que siento. Está bien, sí, lo admito, me gusta. Sí, pues, me gusta, lo admito. Pero cuando se pone así no hay quien la aguante. Me dice para que no venga a hacerse la estrecha porque fue a buscar a Peter. A Peter, ni siquiera lo conoce y fue a buscarlo para ver fotos mías de chiquito. Investigación profesional, dice. Que no se haga. Ya, 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 hablando menos, jugando más hoy. Sí, perdón, Giro, es que todo este tema de Ariana me saca de quicio. Giro no siendo doctor corazón, ¿no? Giro solo viniendo a jugar pre-y. ¡Corazón! ¡Corazón! Y a Nuli Francesca, mira, este es un pato, ¿sí o no? ¿Tú qué opinas? ¿Es un pato? No le están analizando, ¿no? No, es un juego. Ajá. Sí. Y, ¿qué pasó con el joven Nicolás? Nada. No pasó nada. Ya, 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 ya. Papá. Exacto. Es que me arrebienta que sea tan vanidoso y se cree y piensa que al menos muere por él. Y yo no me voy a morir por él, yo no soy una tonta. O sea, ¿qué cree? Que porque sonríe bonito yo voy a estar derretida por mi miras así de costadito. Sí, 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 lo sé. También ha jugado con mis sentimientos. No, no dije nada. No me gusta que sea tan creído. ¿Y están saliendo? Ajá. Es de algo que no sé. Sí, sí, más o menos. Ah. ¿Y entonces por qué le cuesta tanto dar el siguiente paso? ¿Qué? No. No, nada que ver. No, no, no. No, no. No pasa nada. Me cae bien, pero nada más. ¿A qué le tienes miedo? ¡Gracias! ¡Gracias!